Las clases se retomarán como estaba previsto en Andalucía, es decir, tras las vacaciones de Navidad, y se hará de manera presencial. En la línea nacional, el Consejo de Expertos Andaluz recomienda que se siga adelante con la presencialidad e incluso que no se cierren aulas completas. En caso de brote, se atenderá de forma individual cada uno y se tomarán las medidas oportunas desde la unidad de epidemiología junto con el enlace del centro a cargo de las cuestiones relacionadas con el COVID. Será una experiencia segura, como ya ocurriera con el exitazo del primer trimestre, según las palabras del consejero de Salud Jesús Aguirre. La vacunación juega un papel fundamental en reducir la incidencia acumulada en la franja de edad de 5 a 11 años, puesto que ya está en pleno auge. En cuanto a la vacunación de mayores de 12 años, las cifras son muy altas por encima incluso de las franjas de edad entre 20 y 40 años. Con estos datos, la vuelta al cole se hará como la comunidad educativa en general quería, de manera que las clases presenciales serán la tónica a partir del próximo lunes 10 de enero. Se han demostrado que nuestros centros educativos y universitarios son espacios seguros. Si a eso le añadimos una vacunación masiva de todo nuestro personal docente y no docente y el avance importantísimo en nuestros niños entre 5 y 12 años, podemos decir con absoluta tranquilidad nuevamente que nuestros centros educativos y universitarios son espacios seguros. Gracias.